Quizá me entendió Quizá me entendió Mi guabán El San Juan El San Juan A la fiesta de mi patrón Va mi longa Mi longa A la fiesta de mi patrón Va mi longa Mi longa Por ahí viene bailando Mi guabán El San Juan El San Juan Por ahí viene bailando Mi guabán El San Juan El San Juan A la fiesta de mi patrón Va mi longa Mi longa A la fiesta de mi patrón Va mi longa Mi longa Baila 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 Aprovecha que en esta no hay otra más Baila, baila, longuita, baila mar Aprovecha que en esta no hay otra mar Escuchando el anaco por aquí, por allá Escuchando el anaco por aquí, por allá Escuchando el anaco por aquí, por allá Por ahí viene bailando mi guabrán, el San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guabrán, el San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón va mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón va mi longa, mi longa Por ahí viene bailando mi guabrán, el San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guabrán, el San Juan, el San Juan Baila, baila, longuita, baila mar Aprovecha que en esta no hay otra mar Baila, baila, longuita, baila mar Aprovecha que en esta no hay otra mar Escuchando el anaco por aquí, por allá Escuchando el anaco por aquí, por allá Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo